¡Suscríbete! 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 La crisis es mentira, y la crisis es mentira, 5 millones de los dicen caras, 5 millones de los dicen caras, 5 millones de los dicen caras. La crisis es mentira, 5 millones de los dicen caras, 5 millones de los dicen caras, 5 millones de los dicen caras. Deos enloquecerá, vamos a parar el tiempo, lo que vivas ahora te llenarán. Oh mi amor, dime la verdad Vete conmigo y goza, como solo tú lo sabes La vida es solo un momento, lo que vivas ahora te llevará Caballa como un loco por la vida No te dejes nunca atrapar, monta en un carrete divertido Día al equipo en ella, que la vida es solo un día Lo que vivas ahora te llevará ¡Esta es mi chica, lo apagamos! ¡Esta es mi chica, lo apagamos! ¡Esta es mi chica, lo apagamos! Tocando la guitarra amigo, con el mismo compás ¡Esta es mi chica, lo apagamos! Y así me enloquecerá ¡Esta es mi chica, lo apagamos! Vete conmigo y goza, como solo tú lo sabes La vida es solo un momento, lo que vivas ahora te llevará Cabalga como un loco por la vida No te dejes nunca atrapar Mónate un carrete divertido Tírale y pate ya Que la vida son los días Lo que vivas ahora te llevará ¡Revolución! 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 ¡ muscles! ¡ le femenina! ¡ le femenina! ¡ l lady da! ¡ Luken, Jetzt! b t t ¡Gracias! ¡Gracias!